muy bien entonces aquí seguimos y ya estoy aquí afuera hay que quemar la punta y voy a usar un soplete pueden usar cerillos lo que sea no y ahí tengo un pal de diámon también necesitan guantes recomendable guantes de cuero pero no tengo esos guantes ahorita ya los encuentro y y y y y y y y y ¡Gracias por ver! Hay que quemar un buen pedazo Hay que quemar un buen pedazo Hay que quemar un pedazo Y más o menos así quedaría Ya nomás hay que ponerle unas puntadas De la misma hebra que corté O que cortamos Unas puntadillas, unas cuatro puntadas De cada lado Para que no se vaya a desenredar Y ahí está ¿Qué tal? Muy apenas pasa Y eso es que el anillo Es de los más grandes que hay Bueno, de los tres más grandes Porque hay otra marca Tienen uno grandote Y así es Bueno, ya saben Eso sería todo Nos vemos en la próxima Suscríbanse al canal